Y cuando llegan las pruebas, entonces reniego a veces. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Jamás podría huir de tu rostro, pues tú estás en todo lugar. En todo momento. Y por más sola que quizás me hagas sentido, Señor, tú hayas estado. ¿Hayas estado conmigo? Si escalo los cielos, tú ahí estás. Si me acuesto entre los muertos, ahí también estás. Si le pido a las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también ahí tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Entonces podría decir que me oculten al menos las tinieblas y la luz se haga noche sobre mí. Más para ti, ni son oscuras las tinieblas, ni la noche es luminosa como el día. Tú formaste mis riñones, me tejiste en el seno materno. Y como tú me conoces, Señor, más de lo que yo misma puedo conocerme. Confío en ti. Dilo desde el fondo de tu corazón, Señor, yo confío en ti. Escucha la guitarra. Proclama la grandeza del que está aquí presente y que está presente en todos lados, pues de ningún lugar nos podríamos esconder de él. Y haz un momento, si hay posibilidades de dejar lo que estás haciendo, y dile, Jesús, yo confío en ti. Tú me formaste desde el vientre materno. Tú conoces mis miedos, mis tristezas, mis dolores, pero también conoces mis triunfos, Señor. También conoces las veces que he deseado levantarme y por tu gracia he caminado. También conoces, Señor, las veces que quizás no he tenido ganas de ir a la Santa Eucaristía, pero me he dejado llevar por el Espíritu Santo y he estado ahí presente celebrando tal gran ministerio. Perdón, tan gran misterio. Tú conoces, Señor, cada vez que he derramado una lágrima de amor por ti. Conoces, Señor, cada vez que mi corazón ha danzado para ti. Conoces, Señor, las veces que me has llamado a orar y me he postrado ante ti, donde nadie me ve, donde la puerta se cierra y solo somos tú y yo, amor mío y Dios mío. Tú me formaste desde el vientre materno y conoces mis debilidades, pero también, Señor, conoces las grandezas que has depositado en mi alma. Pues, ¿quién se puede ocultar de aquel que lo ha creado todo? Te doy gracias por tantas maravillas, obra tuya soy. Admirable y misteriosa, conoces hasta el fondo de mi alma y mis huesos no están ocultos. No te están ocultos mis huesos, Señor. Cuando yo era formado en el secreto y bordado en lo profundo de la tierra, tus ojos venían, veían todos mis días. Todo ya estaba escrito en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Qué impresionante es su conjunto. Tus pensamientos, Dios, cuánto me superan. Y en esa ignorancia, Señor, yo quiero adorarte. En esa ignorancia, quiero adorarte.